no interrumpa que estoy grabando benji hola amigos buenos días son las 6 y 30 de la mañana estamos a la espera que llegue nuestro jardinero ronulfo hoy toca poda y corte en el jardincito él nos va a pasar unos tips sobre cómo cuidar y cómo cortar y poder correctamente el jardincito ronulfo cuéntenos qué herramientas no le pueden faltar a un jardinero la máquina de cuatro llantas de cortar zacate recortacetos en máquina y motoguaraña machetes bala pico para hacer ellas no hay como como la pala pequeña como lo ven estoy trabajando con la palita pequeña comentarle a la gente el orden correcto de hacer un jardín primero hace limpieza se pueda todo lo que haya que jugar después esté en un zacate diferente a esto digamos esto es bermuda verdad este caso no genera basura pero normalmente se pasa primero la máquina en todas las áreas y es agustín o dulce y después se viene haciendo las orillas para que ya que todo recortes exactamente la parte del abonado y la fumigada cada cuánto se recomienda fumigar un jardín depende la zona o en la varía si es clima frío clima clima caliente se recomienda una vez al mes como así para que para eliminar hongos bacterias sacan los bichos de los jardines pero si es un área muy caliente cada dos meses cada tres meses se puede fumigar y ahí le estoy franco ya tengo casi 25 años 25 años casi toda la vida prácticamente casi es de chiquitillo la primera vez hay gente que que anda en pick up cobrando extravagancias la primera vez yo pague como 150 mil colones por una fumigada y una podada de jardín cuando en realidad el precio es mucho menos y hay mucha gente que se anda aprovechando esos que andan en pick up con matas ofreciendo es que lo agarran a uno en la trama y todo lamentablemente no todos son iguales pero oye y se arruinan el trabajo de muchas personas que elaboramos en esto claro por eso si ustedes tienen un jardincito aparte que hay el jardincito es una zona verde donde uno se desestresa más aquí en san no sé que son los concretos como carlos por qué no darle un poquito de amor y déjelo en manos de algún especialista que sepa y que le cobre lo justo aquí yo voy a poner aquí abajo la información de gonnulfo por si lo quieren contactar lo llaman que van a ir de parte mía para que les haga un buen precio y él los trata de la mejor manera y yo puedo darles de que le va a cobrar lo justo no va a ser abusivo hay que tener conciencia que no es solamente por la plata o lujo sino por este las zonas verdes son los pulmones del ser humano claro yo aquí digamos el jardincito que tenemos jessica y yo aquí nos sentimos muy felices a gusto y hasta a veces está uno encerrado trabajando en el caso mío que trabajo encerrado en cuatro paredes en la oficina y cuando esté cansado bajo a tomar un café un tecito se desestresa verdad que eso es lo bonito es un desestres completo estar aquí es riquísimo eso es lo que yo es correcto eso es lo que yo llamo tener calidad de vida y calidad de vida se lo a un jardincito entonces por más que aunque sea chiquito si es chiquito si es grande no importa verdad cualquier espacio verde ocupa su cuidado y entonces aquí les dejo a un especialista en el área y no pueden contactarlo él está anuente lleva toda la maquinaria ustedes no tienen que preocuparse nada más tiene que darle las bolsas de basura un fresquito y el desayunito liviano y listo esto no sé no es por plata sino más bien por y por estimulación de jardines y embellecer los lugares dos no por 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 como yo 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 yo